¿Qué es la fábrica de los procesos industriales? La verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Es una fábrica bastante grande, no solo en España, sino ya a nivel global. Y conocer los procesos industriales desde el principio hasta el fin, la verdad que me parece súper interesante. Estas empresas tan grandes son, tienen muchísimo conocimiento y le enseñan a uno mucho para el nivel académico y la formación para un futuro. Este tipo de actividades por supuesto que complementan mi formación en el máster. Yo soy ingeniero industrial y ver los procesos industriales de una empresa tan grande es algo increíble y me parece súper bien. Adiós. Gracias por ver el video.